Hola, bienvenidos al Resumen de la Semana, programa donde revisamos las principales noticias y actividades de tu municipalidad. El pasado lunes celebramos el Día del Dirigente Social y Comunitario y el alcalde quiso destacarlos con una simpática ceremonia en el Teatro Municipal, donde reconoció a estos líderes por su gran labor. Súper bien, súper agradable, qué rico encontrarnos con todos los dirigentes, dirigentes que no conocíamos, pero estamos súper agradecidos al municipio, algo sencillo, lindo y, para qué decir, el alcalde es un 7 como siempre. Esta ciudad crece día a día y yo no sería nadie sin el trabajo de ellos, de los dirigentes vecinales a quienes el día de hoy quisimos saludar, homenajearlos. Pasando a otras noticias, el alcalde junto a directores municipales visitaron la Junta de Vecinos Villa McFarlane para conocer en terreno las problemáticas de los vecinos y darles solución. Y ya para finalizar, contarles que la Plaza Luis Cruz Martínez volvió a brillar, ya que la Dirección de Operaciones instaló nuevas luminarias de 60 watts que tienen como objetivo contribuir a la seguridad en el sector. Recuerden que pueden conocer más detalles de estas noticias en nuestras redes sociales. Que tenga un muy buen fin de semana.